Bueno, pues ya estoy otra vez aquí. Vamos a seguir con la segunda parte de lo del vaco. Como ya os dije, pues me quedé sin material. ¿Vale? Vamos a seguir. He traído uno más gordo para darle, porque con este se me quedaba corto. Bueno, ya parece que he salvado el nudo. El nudo este. Vamos a seguir, a ver. Vamos a seguir. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.